Me levanto en la mañana y me presino Ahora se preguntan que como lo hicimo Son cara estas prendas que lo hicimo Quieren compararse pero no es lo mismo Tranquilo en mi lado Reparto el melado Y tengo una paca Como que vende helado El cuello esta congelado Exótica a mi lado Fumo mermelada Encima en mi la mirada Como si no se nada Y yo ando con mi manada Muchos esperan mi llegada Critican desde la grada Mi piquete no te agrada Y llevando todo el día en lo mío Y tu andas pendiente a lo mío Y yo siempre ando con lo mío Ey, ey, ey Te vamos a pillar viendo el mío Nos quedamos con tu caserío Cabrón estamos bien encendidos Ey, ey, ey Apunta coritos haciendo millones No me hables de droga Consumo montones Los míos son locos toman decisiones Para lo que tú quieras yo tengo la cómoda Un hijo de puta de pequeño Desde los dos se prendo leños Cuando quiera te enseño Es que ese flow Parece que lo compraste en una casa de empeño No me frontejes de calle Que eso a ustedes no les sale A ustedes los mata el visaje Y eso todo el mundo lo sabe Aquí sí que paga peaje Si no es cuando entras cuando sales Bájenle a ese piquete Pa' no tumbarles el viaje Estoy en una cinta recinta Pero si coro no se encinta El que colorea la pinta Aquí estamos repinta No vamos ni en quinta Pero si coro no se encinta Por envidia me quiere mal Y yo vivo en la mía normal Me toca pa' echarme quemar Borrar de la cara citana Agacharle la queca a más mía Hoy fluye paz Insólito El cartel se mete a Cali es cólico Y el trópico bajan los tópicos Típico cótico rato en el bólido 24-7 modo cólico Tiro el roce por el poli Por yo no hay descopio de bélico Por todo el cartel y no por perico El barrio y monumento histórico Te damos a pilla el viento mío Nos quedamos con tu caserío Cabrón estamos bien encendidos Ay shit Tembló en la tinta esa mía Esa cinta mali antes de isa Y mi de revisa Malos demonios llegó el exorcista Nosotros orgánicos Ustedes compran la brisa Jambo llamo pa' que partan la pizza Unos ya se cayeron Ustedes siguen en la lisa Tu AB y mi DM ¿Qué quieres que la desvisa? Ya saben quiénes somos Ni miren pa' acá que no hay promo Lo hicimos no pregunten cómo Te lo damos sin máscara Con los juguetes en cromo Soben me da yo plato plomo Muchos que subestimaron Y yo nunca olvido Voy con Fran de Barron Estos despicharon Y ahora se olvidaron Siempre soy el mismo Ustedes no están claros Sus piquetes a mí no me importa A John Kennedy le metieron con escorta Ahora todo el mundo tiene una corta Y la vida te abortan Y si vienen de chota Shhh En el banco las cuentas explotan Y aquí las nalgas se rebotan Andamos en alta Con el favo andamos en alta Puntor de diamantes, azules, champaña Este cachorro puesto pa' la plata Se mueven las plazas El dinero no duerme aquí no se descansa Le pide adiós abundancia Y ya la baby me la lleve pa' Francia Si algún día me muero Que prendan los blones mami no llores por mí La calle está a fuego Le engancho la pala a la fora y me cuida a mí Si algún día me muero Que prendan los blones mami no me llores Si muero mañana que sea millonario Entiérreme con los míos en el barrio Shhh 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 Madrecita echame la bendición, que en la calle está hecha un fogón. Quieren hablar mal de mí, pero no, no, no. Para compararse conmigo le hace falta flow. Te vamos a pillar viendo el mío. Nos quedamos con tu caserío. Cabrón, estamos bien encendidos. Los de siempre conmigo, nunca se han volteado. Ando en la mía, no miro pa'l lado. Estoy en el Jetta con Jambi, camino al volado. Y dicen que estamos burlados. Mi flow siempre orgánico, somos los mágicos. Yo no ando en eso, pero si me toca se pondrá bien trágico. Dísel es el calle, pero si nos ven le da party. Si asaran, dicen que soy gótico. Cocinando par de palos en el ático. Viajando el mundo, cruzando el atlántico. Tengo los códigos, el hijo pródigo. Pa' viejuta. Diego, baby. Lo es gótico. Lo es la tinta. My God. How to my boys, you feel me? Four Five Music. Yo van, baby. La familia que nunca muere. Bad shit. Machi. Reading Records. O.T.M. I'm no Miles, yeah. Fuck fake. Dímelo Snoi. CH. En los controles. Pa' que no se descontrolen. Ja, ja, ja. So' un montón, papi, ¿oíste? Joe? Doz. Peo. Doz. Me, j suche. J di, j. Sue. I'm. testosterone